Hola que tal amigos bienvenidos a todos El día de hoy les voy a mostrar una herramienta que nos sirve para ocultar archivos en una imagen Entonces pues la imagen digamos no va a sufrir ningún cambio a nivel digamos de vista Porque en normal lo vamos a poder enviar y lo van a poder ver como si fuera una imagen cualquiera Pero si se saben digamos la contraseña pues van a poder ver ya sea un mensaje oculto o una contraseña oculta También puede ser Entonces la herramienta se llama stack height Vería esta stack height Entonces si no lo tienen instalado simplemente ponen pkg install stack height Le agregan el "-y si quieren para que no nos salga esa confirmación Bien yo como ya lo tengo instalado pues termina rápido Entonces el modo de uso simplemente o mejor dicho para ver el modo de uso Simplemente ponen "-help", tiene algunos modos de uso que aún no los he visto Pero básicamente lo que se pone pues es un primer comando Digamos un argumento inicial que sería lo que vamos a ver por esta parte Nosotros vamos a estar utilizando lo que vendría a ser el embed y el extract Luego en los modos de uso vamos a utilizar esta parte que sería el select cover file Y el embed file Luego para el modo de extract vamos a estar utilizando el El SF nada más Sería el select stack file o extract data from que dice aquí Solo eso Entonces en primer lugar me voy a crear una carpeta que se va a llamar oculta Simplemente para trabajar más ordenado me voy a meter a la carpeta con este comando Que sirve para referenciar el comando anterior Entonces damos enter Y enter En el caso de que estén trabajando en Kali o Parrot ya le hace directamente el CD Entonces aquí estamos en la carpeta que no hay nada Ahora vamos a utilizar una imagen Entonces yo voy a descargarme una imagen Entonces para descargar una imagen voy a abrirme el navegador De paso les voy mostrando algunos comandos en Termux Por ejemplo el xdg-open Que este yo lo uso para abrir enlaces Y por ejemplo http s2.slash-slash Creo que se pone google.com Y damos enter Y ahí se nos va a salir el navegador Vamos a ver si se nos abre google El xdg ya lo deberían tener por defecto en Termux Ahí está Se abrió Y bien, entonces aquí vamos a buscar una imagen Yo voy a poner Kali Linux Ahí está Vamos a poner imágenes Y vamos a descargarnos una imagen cualquiera Voy a descargarme esta de aquí Entonces creo que puedo Lo malo es que aquí no puedo seleccionar mucho Así que voy a darle sitio de escritorio Estoy usando ahorita Firefox Entonces una vez que tengo la imagen aquí Voy a mantener presionado Y voy a poner abrir imagen una nueva pestaña Cambiar Y de paso les enseño este como descargar imágenes Lo pueden descargar desde aquí Y guardar imagen Y yo lo voy a hacer de otra forma Con wget Entonces Acabo de poner wget Si no tienen instalado Creo que normal se instala Con pkg install wget-y Y ahí estaría instalado Y ahí estaría instalado Y ahí estaría instalado Entonces Vamos a utilizar wget Voy a abrir comillas Voy a pegar el comando Perdón El link Y aquí simplemente le vamos a dar a enter ok Listo Ahora vamos a alistar esto Y acá tenemos la imagen Y acá tenemos la imagen Voy a moverlo Para tener un nombre más limpio Lo vamos a poner cali .jpg Entonces Una vez que tengamos la imagen Aquí está Entonces Para poder verlo Digamos Sin movernos a la carpeta De download También lo podemos hacer Creando un servidor Un servidor Para nosotros En local Entonces Para eso voy a utilizar php Si no lo tienen instalado Igual simplemente ponen pkg install php-y Le ponen Para que no le salga la confirmación Esta parte si tarda un poco Pero Bueno Yo como ya lo tengo instalado Pues Termina rápido Entonces Acabo de utilizar Vamos a utilizar el comando php-s Mayúscula En local Que sería 000 Dos puntos El puerto Yo voy a utilizar El puerto 8080 Y aquí lo podemos lanzar de esta forma Ojo Mmmmm Ah bueno No me deja Porque ya tengo Entonces Voy a hacer un kill De paso les enseño Como matar un proceso Si no se saben El identificador del proceso Que sería El pid Pero si saben Que tienen corriendo php Pues pueden hacer un kill all Menos nueve Que sería de forma forzada Y el nombre del proceso Que en este caso sería php Y pues ahí ya Lo he matado No he matado el proceso Entonces Ahora que ya hemos visto eso Podemos utilizar php de este modo Que sería en primer plano Que sería en primer plano Y viendo todo el output Desde el programa Aquí en esta terminal Pero como a mi no me gusta mucho hacer eso Y no No viene al caso Digamos Yo voy a redireccionar todo Lo que vendría a ser el stder Que sería la salida de errores Y el stdout Que sería Perdón stdout Que sería la salida normal del programa Lo voy a redireccionar a algo que se conoce como El dev null Entonces simplemente voy a poner Ampersone Redireccion Al dev null Es como un agujero negro Donde Pues todo lo que pongas ahí Pues se va A eliminar ¿No? Aquí es donde viene Digamos Delemento Un comando Que sería el mv Toda la raíz Al dev null Esto no lo hagan Porque Pueden tener algunos problemas En el caso de termux Puede que no Porque no somos Root Ni nada Entonces Pero igual se les va a eliminar Tal vez todos los archivos No lo he probado Pero Mejor no lo intenten Entonces Como decía Vamos a Poner esto aquí Stdout Lo vamos a meter al dev null Y Esto lo vamos a iniciar en segundo plano Entonces Vamos a poner un Ampersone Vamos a enter Y ahí tendríamos el PID ¿No? Que sería el 2578 ¿Para qué hicimos el servicio PHP? Pues para tener un servidor local ¿No? Ahora pues nuestra IP local Que sería la 127.0.0.1 Ya tenemos un servicio corriendo ¿No? Entonces podemos Incluir archivos ¿No? Ahora para abrir Vamos a utilizar Obviamente De nuevo El xdg Guión open Y vamos a poner http Dos puntos Slash Slash El local Que sería Cero 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 Dos puntos El puerto 8080 Imagino que sería Kali.jpg Cerramos esto Vamos a darle enter nada más Abrimos aquí Entonces acá podemos ver la imagen Ahora vamos a hacer uso de la herramienta Entonces vamos a utilizar El stack height Menos menos help Para ver los modos de uso Entonces en primer lugar acá nos dice que Vamos a volver a hacer este comando Entonces acá nos dice el primer argumento Que tenemos El embed Y luego para indicarle El cover file Y el embed file Entonces vamos a poner aquí Vamos a borrar esto Para ver un poco mejor Y vamos a poner Stack height El modo de uso Que sería el primer argumento Sería el embed Menos El cover file Si no me equivoco Y vamos a poner la imagen Y luego sería el embed file Que para esto pues vamos a necesitar el archivo Entonces yo voy a hacer simplemente un echo Y vamos a poner un mensaje Mensaje oculto Y esto lo voy a enviar a data Y acá si hacemos un lsd Tenemos data Y cali Del mismo modo Pues lsd se instala con pkg Install lsd Y ahí se lo voy a instalar Muy bien Ahora con lsd pues podemos ver Con iconos ahí los archivos Ahora bien Ahora bien Ya tenemos el data Que sería este Y la imagen Ahora vamos a utilizar la herramienta Stack height El modo embed Menos el cover file Que sería cali Menos el embed file Que sería el data Y vamos a darle enter Y ahí nos va a pedir una contraseña Que acá le vamos a poner Hola simplemente Hola Nos pide que repitamos la contraseña Y ya estarían Embedding data en cali jpg Done Lo vamos a limpiar aquí Y ya tendríamos Los mismos archivos Acá vamos a eliminar el data Lo podemos eliminar de esta forma nada más Entonces Y ahí tenemos Entonces Vamos a verificar Si la imagen ha sido Digamos Corrompida Entonces vamos a ejecutar el comando anterior Que sería El xdg open Ahí Control L Le vamos a darle Para que se limpie un poco Le vamos a enter Seleccionamos el navegador Y Y pues la imagen sigue mostrándose ¿No? Podemos recargar igual La imagen Esta normal Entonces esta imagen La podemos enviar A nuestros amigos Para que usen luego El comando Digamos Descompresión Que no es eso Pero Como una revelación Entonces O un Una extracción Mejor dicho Entonces vamos a entrar al modo Extract Extract Menos SF Y el archivo Que sería Kali.jpg Le damos enter Y nos va a pedir la contraseña Entonces vamos a darle aquí Hola Y dice Grown Extracted Data To Data Aquí simplemente una ligera coincidencia Porque dice Data Data ¿No? Entonces acá tendríamos el archivo Data Vamos a darle Data Y ahí se puede ver El mensaje oculto ¿No? Entonces de esta forma Nosotros podemos ocultar mensajes En Imágenes ¿No? Podemos ocultar contraseñas Y todo tipo de cosas Que queramos Tal vez podían probar Ocultar una imagen Dentro de una imagen Sería interesante Y bueno pues Eso sería todo No olviden darle Like al video Y nos vemos Hasta la próxima Chau chau chau